¿Qué te sacaste de la lotería con Isaías? No sé. Es el hombre perfecto. Isaías, por favor, no te cases. Estás loca, Crisoli. Este matrimonio me conviene, no voy a cancelarlo por nada. Él es tan dulce, tan tierno, tan amable. Es todo un caballero. Ni siquiera por mí. Ni siquiera por ti. Esto solo es un juego, Crisoli. Si algún día llegas a enamorarte de mí, será mejor que nos despidamos. Nunca llegué a pensar en enamorarme de alguien de esa manera. Estoy segura que él nunca me fallaría. ¿No será que te enamoraste y por eso no la quieres dejar? Yo no me enamoro de nadie. El amor es una mala inversión. Das mucho y recibes muy poco. Nunca debemos de confiar ciegamente en alguien, amiga. Mucho menos en un hombre. Son impredecibles, faltos de inteligencia. Nunca sabemos hasta dónde son capaces de llegar por culpa de su estupidez. Cuidado, Carla. Suenas como una mujer resentida. Yo sé que los hombres son estúpidos, pero ¿qué haríamos sin ellos? Además, si sabías eso es diferente. Yo sé que me ama y nunca sería capaz de hacerme daño. ¿Hiciste lo que te pedí? Al pie de la letra. Dejé mi ropa interior en mi casa. Perfecto. Esaías Marían, yo Acabas de arruinarte todos tus planes, cariño Amor No vuelvas a llamarme así Ya, lárgate Te lo dije No es bueno confiar en ninguno de ellos Todos son iguales Carla, no es momento de decirte lo dije Marían, sabes que estamos contigo para todo, sí Y que aquí estamos para apoyarte ¿Y qué se supone que haga? Todo lo que yo creí acaba de derrumbarse Los planes, los sueños, las ilusiones Creí que me amaba y él solo se encargó en romperme la vida en dos Marían ¿Saben qué es lo peor? Lo amo Lo amo Lo amo y A pesar de que acabo de ver Lo que vi En mi cabeza solamente Solamente Yo busco una justificación Para lo que hizo ¿Qué me hizo falta? ¿Qué me hizo falta? ¿Darle más cariño? ¿Más comprensión? ¿Más placer? Tú no eres la que debería estarse haciendo esas preguntas Tú solo le diste amor, le diste confianza Y él no supo qué hacer con todo eso No supo corresponderte como debería ¿Por qué se siente como si yo tuviera la culpa de todo? Pero no la es Te lo juro que vas a salir de esta Y que vas a aprender a vivir sin él Yo digo que la mejor manera de seguir adelante Es vengándote Dándole donde le duela Hazlo sufrir más de lo que tú estás sufriendo Hazlo pedazos, amiga Destrúyelo ¿Quieres que salga y cancele todo esto por ti? Marían, déjame pasar Necesito hablar contigo Isaías ¿Qué haces aquí? Lárgate Marían, por favor Ella no quiere hablar contigo ¡Que te vayas! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué buscas? Necesito encontrar las llaves de las habitaciones Según yo, están por aquí en algún lugar Pero, ¿para qué las quieres? Necesito hablar con Marían Y está encerrada en uno de los cuartos Pues Marían ya no tarda en bajar Ya casi es hora del brindis No entiendes, Gerardo Marían me miró con crisol Y... No va a bajar si no encuentro la manera de hablar con ella antes ¿Te encontró haciendo qué? Ya sabes, haciendo qué Calda que eres más que un imbécil No pudiste aguantar tu calentura O para otro momento O para otro lugar, ¿verdad? No, no pude Ahora deja de regañarme y ayúdame a buscar las llaves Entonces, ¿qué quieres hacer? No lo sé No sé qué hacer ¿Qué haces aquí? No tienes vergüenza ¡Lárgate! Amor, por favor Dame la oportunidad de hablar contigo Y defenderme de todo esto ¡Eres el colmo de la despachatez! ¡No tienes nada que hacer aquí! ¡Vete! Amor, por favor Déjenme hablar con él Pero, Marían Necesito Hablar con él Como quieras Amor, por favor, perdóname No sé en qué estaba pensando ¿Cómo puedes venir a pedirme perdón después de lo que me hiciste? No sé qué más hacer Solamente repetirte una y mil veces cuánto lo siento No me importan tus disculpas Con eso no vas a arreglar nada Entonces, ¿qué quieres que haga? Dime qué quieres que haga Y lo voy a hacer sin pensarlo Yo no sé cómo puedo volver a confiar en ti después de esto Podrías Si lo intentas, podrías hacerlo Mira, déjame demostrarte que soy el hombre que siempre has creído que soy Esto fue solo una pequeña equivocación Un deslice Ella llegó, me sedujo Se me aventó encima y Terminé cediendo Pero es algo que nunca antes había pasado Y que no va a volver a suceder Por favor Por favor, déjame demostrarte Que soy el hombre que te mereces No creo que sería capaz de eso Ya no me amas Te amo como nunca había amado en mi vida Entonces, por favor Déjame demostrarte No hagas que este pequeño error haga que Que terminemos con todo lo que hemos construido Amigos Los citamos aquí para agradecerles Que siempre han sido las personas más cercanas y leales a nosotros Hoy, en un momento más, queremos hacer un brindis Para agradecerles por todo esto Y por el apoyo que siempre nos han brindado ¿Qué significa esto? Le tuve que dar otra oportunidad No puedo dejar que todo se vaya a la basura por un pequeño error ¿Un pequeño error? Carla, quiero creer en él Ay, Marían Por Dios No seas estúpida Él ni te ama Solo está contigo por interés Porque quiere asegurar la gerencia en la empresa de tu padre ¿De qué hablas? ¿A qué te refieres? Nunca pensé decirte esto, amiga Pero veo que estás tan cegada Así que no me dejas otra salida ¿Decirme qué? Isaías estuvo en mi cama Ni no una, ni dos, ni tres veces Fueron muchas La verdad es que dejé de hacer esto hace tiempo Porque no podía con la culpa Porque no podía con la culpa El saber que te estaba mintiendo Y a consecuencia de eso Y a consecuencia de eso fue cuando buscó a Crisol Por eso te digo que esto no es un pequeño error No es la primera ni última vez que lo hará Si sigues con él, esto nunca va a parar Amor, ven conmigo Es momento de que hagamos el brindis Así que por favor, sirvan las bebidas Quisimos hacer esto con ustedes Antes de irnos a la fiesta Porque como les dije hace un momento Son nuestros amigos más cercanos En quienes más confiamos Y queremos festejar con ustedes Nuestro amor y nuestra felicidad ¡Eso, amiga! Muy bien, dale con todo a ese desgraciado Yo no tengo vocación de alfombra Así que no voy a permitir que sigan pisoteándome La Marian tonta, la ilusa, la que confiaba Se muere hoy Y son unos idiotas Y creyeron que iban a jugar conmigo Y salir bien librados Porque a los dos los voy a destruir Carla Tú me sugeriste la venganza Y ahora todo se va a tornar en tu contra Porque puerta que toques Es puerta que se te va a ir cerrando Y yo me voy a encargar de eso ¡Cállate, Isaías! Que no me he olvidado de ti Mi padre te había confiado en la gerencia De todas las empresas Pero ahora vas a volver a la miseria De la que te saqué Amor, no sé lo que te hayan dicho Pero yo... Ya, déjalo así Acepta que perdiste ¡Acepta tu derrota! ¡Marian! 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 Ya basta Muchas gracias a todos Por acompañarnos en esta bella velada Pero yo... Me voy a ir a disfrutar sola Hasta nunca Mi amor La envidia y la traición crecen como una hiedra Envenenando todo a su alrededor Ni siquiera tuve que preocuparme en planear una venganza Isaías trazó su propio destino con todos los errores que cometió Y ahora me siento totalmente libre al saber que en mi vida Ya no hay personas que pueden hacerme daño ¡Marian! 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 Gracias por ver el video